Hola hermano, son las 9.27 de la mañana, mi cargador todavía ya se cayó, se está parando, creo que ya me lo sacaba, ya se están moviendo mis pesas, me espanto esta madre, mi mamá no está moviendo nada más, no creo que fue lo único que se está moviendo, ya está parándose, me sigue moviéndose las pesas, nomás a las 9.27 de la mañana, me acabo de despertar, me acabo de tener mi cama, ¡Mata temblando!